Quisiera hablar de ti y que no salga el agüita de mis ojos Que no tiemble mi voz cuando te nombro No pensarte siempre que me encuentro solo Quisiera hablar de ti y que no sientas las cosas en mi piel Como cuchillos que me destrozan por dentro Cuando recuerdo que en mis brazos no te tengo Quisiera hablar de ti y decir que aún te beso cuando quiero Que tenemos un amor esos cubiertos Que donde quiera siempre andan besos y besos Quisiera hablar de ti y presumirte al mundo con cualquier pretenso Que los detalles no hacen parte en este cuento Que yo te amo y tú me amas por completo Pero no hablemos de mí Yo te hubiera puesto en su mérito No te estaría perdiendo No te estaría perdiendo No te estaría perdiendo ¡Gracias!